Edu, ven, 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 ven aquí que tengo que enseñarles esto, de todas maneras. Miren, mucha gente hace aquí el curl concentrado con mancuernas en esta posición. Se agarran acá, ponen el codo sobre el basto interno y hacen esto, ¿no? Esto, haciendo este balance y poniendo el codo ahí, ¿bien? Súper práctico, aquí vamos a posicionarnos bien, como si fuéramos a ponernos en L, ¿ven? Así, con este ángulo, ¿bien? Y aquí tiene que ir el tríceps pegado hacia el basto interno, acá, aquí, ya, una mano acá como punto de apoyo y aquí hago el ejercicio, sin tener que hacer ese balance en la espalda, ¿ven? Y voy a sentirme más cómodo, subo y bajo, subo y bajo. Cuando bajo trato de mantener una ligera flexión del codo, no relajarlo así del todo, ¿no? Una ligera flexión para que el músculo y el bíceps se mantenga en tensión. Y subo, sin tener que hacer esto. Y para eso, obviamente, la carga que vas a usar tiene que ser una carga que puedas dominar. Y si en las últimas repeticiones necesitas un poquito de ayuda, entonces con tu mano te vas ayudando un poquito, ¿ven? Ahí, bien. En esta posición. Así que dale, prueba este ejercicio y me cuentas cómo te va. A ver, ¿en qué ejercicio estás sufriendo? Deja aquí en los comentarios. Vamos a darle con fuá.